¿Qué es lo que vemos en las redes sociales? De la sociedad sobre un fenómeno que sí hace que se vuelvan increíblemente famosos. Ahora nos olvidamos también que somos personas y quién sabe después de tener tanto foco, volver a su vida normal, debe ser algo también complicado a nivel psicológico, después de toda la atención del mundo a que ya haya otro personaje en tu lugar, también debe ser bastante fuerte. ¿Quién sabe qué pasa con todas esas personas que ya después ya no hacen negocio, ya pasaron, ya pasó su momento? Pero que no lo buscaban. Por ejemplo, Rubí decía, ya por favor que se acabe esto. Ya quiero que sea el día siguiente. Claro, es que no estaba preparada tampoco. Bueno, pero ahora el papá va a ser presidente municipal de San Luis Potay. Sí, ahí hay ganancia. No, eso hay ganancia, claro. Soy cantautor, tengo que seguir buscando esa canción que me abra todas las puertas que todavía no se abren para mí, pero al final también creo que debo entender que estoy haciendo una cosa a largo plazo, ahí es donde está la diferencia. Estoy construyendo una carrera, estoy invirtiendo tiempo, todo mi esfuerzo en poder consolidarme como un cantautor. Al final, pues ellos vendrán y pasarán y pasarán y pasarán varios, no sabemos cuántos y yo seguiré levantando la mano diciendo, oigan, aquí estoy con esta rola. Cuando llegue ese momento, que ojalá que sea muy pronto, que ya vas, está súper aterrizado y agarras la fama como es, o sea, simplemente una parte de tu trabajo. Es que yo creo que hay dos cosas diferentes acá que discutir. Uno, creo que internet tal cual es un medio donde tú puedes llegar, empezar a trabajar y construir algo, pero también es un medio donde suceden cosas que justo se viralizan y son como tendencia en un momento que tienden a caerse, ¿no? Y cuando se caen, ahí depende mucho de la persona que tuvo los reflectores en ese momento, si decide hacer una carrera y convertirse en algo y sacar a favor de eso, o más bien pasó, ¿no? Creo que en internet algo que hoy compartimos, mañana ya no es relevante y así, y así funciona, y ese es el medio. Y no es que sean estrellas, simplemente es un momento que sucede en el medio digital y que así es. No, es como que la red empieza la tendencia y solita la red lo mata, ¿no? Eso pasó con Rubí. Por ellos nos enteramos de la historia de Rubí y después cuando se hizo grande y todos hablábamos de eso, era, ay, ¿por qué están hablando de Rubí? Sí, ellos hicieron la noticia, ellos la generaron. Y es muy distinto a alguien como Juan Solo que tiene una carrera y que está usando las redes como una herramienta para dar salida a su talento. Lo que pasó con Justin, o con muchos otros. O sea, bien lo dijiste, tú es como responsabilidad de cada uno a dónde vas a potenciar esa red o esa noticia. O sea, uno tiene que tener responsabilidad de decir, yo apago la tele y no voy a prestarle atención a eso, no voy a comprar ese medio o lo que sea, porque no tiene nada trascendente o prendes una noticia o prendes otra cosa. Tenemos que tener responsabilidad de nosotros, a dónde lo llevamos, ¿no? Y claro, cuando tú estás del otro lado y te hacen los memes y que si te vuelves tendencia, sea negativo, positivo, pues dices, oye, solamente dije esto. Ni siquiera fue importante lo que dijiste. Porque también las redes tienen un factor de desahogo social. Eso es el que... Que es algo muy interesante. La gente a través de las redes ha encontrado una forma de expresarse, de decir cosas, de burlarse. Sacar coraje. No podemos negar que tal vez el personaje que más memes se le hacen en este país es el presidente Peña. Sí, claro. Y es la burla de muchísima gente y es parte de las expresiones populares de todo, ¿no? Desde temas serios, temas graves, hasta temas bobísimos, pues como los que hemos visto. ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha pasado después de esto? Pues me siento muy bien, como por esto que me pasó. A todos nos llega una oportunidad y de repente me llegó y me siento feliz. Todos tenemos una conocida hasta donde llegue la fama, ¿no? Pero yo voy a seguir igual. Lady Boy sigue igual de alegre, sencillo y fugaz. Oye, ¿cuál es tu intención después de este boom y de que ya te conocen y de que se volvió tan famoso tú? Uy, que para todo lo utilizamos. ¿Qué quieres tú? Nos dices que tu taquería, a ti te encanta preparar tacos, que de hecho nos invitas a cada rato, que están deliciosos. Pero ¿cuál es tu intención? ¿Seguir en el medio artístico o qué te gustaría? Si se presenta una oportunidad. ¿Como de qué? Como de cómico, cómico o actor, lo que sea. Pero si se llega algo, pues seguida adelante. Y poner una taquería. Y poner una taquería. Lady Boy. Se acuerdan todos a comer. Pues todos iríamos, ¿no? A mí me encanta. Yo siento que una cosa no está peleada con la otra. Creo que jamás en la vida un personaje como este hombre maravilloso que solamente ha dado cosas positivas, nos va a llegar a robar espacio a la gente que hemos estado preparados y que hemos estado trabajando una carrera por muchos años. Hay espacio para todos, tienes un público, nosotros tenemos un público diferente. Y lo que sí hay algo que hay que aprenderles es que ya las carreras no se construyen solamente en los salones de actuación y de conducción y tal y en los foros, sino se tienen que construir de la mano con la gente que nos apoya en las redes sociales. Hacen mucho daño emocionalmente. O sea, si tú no eres fuerte o te vas fortaleciendo emocionalmente, pues la verdad es que sí, sí te pueden llegar a dañar muchísimo. Pero tú sufriste una experiencia terrible, ¿no? Sí, sí, a mí me tocó. Nunca compartí como tal lo que yo viví, pero sí de inicio fue muy fuerte. O sea, ahorita me conmuevo. O sea, fueron 10 días de pánico, amenazas terribles a mí, a mi familia. O sea, sí me tocó y lo quiero compartir. Creo que nunca lo compartí en los medios. Fue muy fuerte, fueron muy rudos, muy crueles, muy... Hasta aquí hay un momento en que vas entendiendo que no tiene que ver contigo, tiene que ver con ellos. Que es lo que tú tienes que dar, es que eso es lo que tú traes. Y la pena y la tristeza es para lo que tú estás viviendo, no lo que yo hice o lo que dije o en lo que haya fallado. Que todos fallamos, nadie es experto en nada. Pero a lo que voy es que esto también genera tal violencia que entonces entiendo que haya jovencitos que no, obviamente, que no tienen mi edad, no tienen mi experiencia, mis vivencias, no se dedican a esto. Y que en la escuela les hagan bullying cibernético y de pronto tengan que quitar la vida. Por eso tenemos que estar más cuidadosos con nuestros hijos. Fuerte más a lo positivo, porque nosotros, de hecho, bueno, pues tener un micrófono es una herramienta de doble filo. Tener unas redes sociales que te siguen tantas personas también es una herramienta de doble filo. Por ejemplo, si sucede algo en el país, pues yo no me considero una persona experta para hablar de política ni para hablar de problemas en el país. Ahora, si tuviera una solución, probablemente, pues lo compartiría. Pero si yo, siempre lo digo, si yo no soy parte de la solución, no me quiero volver parte del problema. Y yo creo que está en cada uno de nosotros que tenga la responsabilidad de lo que vas a compartir. No es que no quiera hablar, o que mi empresa me calle, o que tenga miedo. Y que cada quien es libre, cada quien es libre de hacerlo. Pero yo, personalmente, si no tengo la solución, no me quiero volver parte del problema. Es que con lo que me duela. O construyes o destruyes. Exacto. Es así. O sea, puede ser muy positivo, pero también puede ser muy negativo para nuestros hijos también. O sea, los niños... Pero hay que darles la fortaleza, Olivia. Es que ese es el chiste. O sea, imagínate, yo igual tengo dos hijitas. O sea, entonces... Y Gali, ¿no? O sea, cuando eres alguien conocido, también obviamente está expuesta tu gente, ¿no? Entonces tú tienes que hablarles. O sea, si una persona de pronto se dedica a... O sea, si tú sabes realmente quién eres, lo que bares, lo que has hecho y demás, hay un punto en el que se te va haciendo de verdad la piel gruesa. O sea, vas dándole el valor a cada persona, a cada comentario. También, vámonos a la otra parte. Hay gente increíble y hermosa que te ama, que te apoya, que te dice cosas divinas, que te levanta cuando le estás pasando mal. O sea, también está el otro lado que es increíble. Entonces yo creo que estoy de acuerdo contigo. Hay más lo positivo que negativo. Y también las audiencias van cambiando. O sea, cuando eres chavito, pues te gusta el relajo, ver cosas bobas, chistes. Sí, claro. Conforme vas creciendo, pues tus intereses, las fuerzas empiezan a ir más hacia lados profesionales, a entender un poco más de lo que estás. Y conforme vas creciendo, tus gustos y lo que buscas en internet va cambiando. O sea, yo soy buena en las redes. Hay comentarios buenos, comentarios malos. Pero tenemos que seguir porque hay gente envidiosa. Pero el carisma que yo doy es para que la gente se alegre, esté contenta. Y cuando tengamos una tristeza, se llene de alegría. Con el U, con el Fresísima, con lo que sea. Pero hay que seguir. ¿Sabe qué? Hay que seguir adelante. ¡Ay, qué amor! ¡Ay, qué sé qué hace! Y la tristeza, pues no hay que, los problemas en la casa y la alegría aquí. Y apoyar a la gente y por lo que está pasando, pues apoyar, como dice mi compañera Galilea, apoyarnos, no sabemos de política, pero apoyar a la gente. Y sigamos adelante y aquí estamos. ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Muchísimas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós!